La saponificación es el proceso por el cual un aceite o una grasa vegetal o un aceite o una grasa animal se convierte en jabón. Ese proceso se llama saponificación. Es un proceso químico que también en química se lo conoce como hidrólisis alcalina. Hidrólisis porque estamos hidrolizando los aceites. Esos aceites están formados por unas moléculas que se llaman triglicéridos, que son las que se rompen, son unas moléculas que parece un pulpo con tres patitas. Se rompen esas tres patitas y lo que pasa es que cada patita se va a unir al sodio del hidróxido de sodio, de la sosa cáustica, y va a formar una molécula de jabón. Bueno, pueden entrar en internet y ver bien en dibujitos o alguna ilustración o algún videito de cómo se produce la saponificación, pero bueno, resumiendo es eso.